¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal, Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir con todos ustedes cómo hacer unas trenzas de acrilán para nuestra niña, para cuando sale de Adelita o para el grito de independencia. Yo aquí utilicé la diadema blanca porque no encontré negra, pero igual se puede forrar de listón negro. Y los materiales son estos. Estambre, listones, encendedor, silicón caliente, diadema y tijeras. El estambre lo puedes usar negro o café. Yo en este caso lo voy a usar negro. Vamos a tomar el estambre y vamos a tomar la medida pasándola alrededor de la diadema. Igual colocándosela nuestra niña en su cabecita para ver qué tan larga queremos las trenzas. Teniendo ya la medida que va a ser, vamos a dar varias vueltas. Yo aquí me voy a basar en lo ancho de la diadema para hacer mis trenzas igual de ancho para que no se vean más grandes. Ya está. Así de ancho la quiero. Le voy a cortar. amarrar. Con un pedacito del mismo estambre vamos a amarrar muy bien una orilla. Que no quede muy a la orilla. A dejarle un pedacito así. Apretamos fuerte. y cortamos. Hay que dejarle también a este un pedacito. Me voy a ayudar aquí en una agarradera de mi closet. Colocándola. La voy a estirar muy bien. Que nos quede así. No te importe si queda disparejo. Al final lo vamos a acomodar. Aquí en las puntas las separe con las tijeras. Ahora vamos a tomar los listones. Con este mismo que hice el amarre de aquí voy a sujetar mis listones. Nos tiene que quedar así. Vamos a dividir en tres partes la trenza para que un listo nos quede en cada lado. y así vamos a ir trenzando. Enseguida te muestro cómo me queda. Tú misma vas a ir acomodando el listón para que no se te esconda entre el estambre. Como aquí lo saco y lo pongo por encima. Y así la vamos a ir tejiendo hasta terminar. Ya la terminé mira. Ahora con otro pedacito de estambre la voy a amarrar muy bien de aquí. Y voy a cortar los sobrantes del listón. Las voy a cortar un poquito para que queden más pequeñas. Y las voy a sellar. Lo mismo voy a hacer por este otro lado. Y con las tijeras voy a emparejar estas puntas. Para que nos quede así. Lo mismo voy a hacer con el otro extremo. Y recuerden algo muy importante hacer las cosas por amor y no por obligación. Y verán que tenemos excelentes resultados. Pongo este otro para dejar del mismo tamaño. Y así nos queda la trenza. Ahora voy a tomar la diadema. Medimos la mitad. Más o menos a la mitad de la diadema. Se la vamos a pegar a todo alrededor. Empezamos aquí por el medio. Si tu niña tiene el cabello corto. Estas con diadema están perfectas para ella. Y las tiene que quedar así. Ahora voy a hacer dos moñitos y se los voy a pegar aquí en las orillas. Tomamos la trenza. Y aquí donde quedaron las puntitas del listón. Le vamos a poner poquito silicón. Y las doblamos. Las vamos a pegar hacia arriba. Colocamos más silicón. Y vamos a colocar el moño. De esta forma vamos a hacer con esta. pegamos las puntas hacia arriba. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis siguientes videos. Recuerda que puedes seguirme en mi página de Facebook. Los moñitos los hice con puro pedacito que me sobró al hacer los moños grandes. Y así quedan las trenzas para nuestra bebé. Le colocas su diadema y ya. De lo largo tú se lo puedes hacer el largo que tú quieras. Igual para el 20 de noviembre que salen diadelitas. Mira aquí tienes esta opción. Pues es un video muy corto y muy insignificante. Pero igual que te comparto con mucho amor. Pues espero que te haya gustado. Y si te gustó no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye.